San Francisco de Campeche Los estudiantes del órgano interno de control de PGR y de la Agencia de Investigación Criminal, AIC, llevó a cabo la incineración de narcóticos y destrucción de objetos del delito relacionados con diversas causas penales y carpetas de investigación, mismos que fueron asegurados en la entidad. Lo incinerado, que estuvo bajo la coordinación del Ministerio Público de la Federación que consistió en, 3 gramos 320 miligramos de clorhidrato de cocaína, 26 kilogramos 728 gramos 100 miligramos de marihuana y 2 gramos 500 miligramos de plantas de marihuana. El evento de incineración se realizó en las instalaciones del décimo batallón de infantería de la 33 Zona Militar, ubicado en la capital del estado. En tanto, fueron 286 mil 517 piezas de objetos del delito, entre los que se encuentran discos apócrifos, bicicletas, equipos de buceo, bidones y mochilas, que se destruyeron en el relleno sanitario ubicado en la capital campechana. Todo esto, se enmarca dentro del esfuerzo y los programas interinstitucionales de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de la Defensa Nacional, por establecer mecanismos de coordinación, con el propósito de impedir que se acumulen grandes cantidades de droga y evitar riesgos. Con esta acción, la PGR dio cumplimiento a lo dispuesto por el Código Federal y Nacional de Procedimientos Penales, que prevé la destrucción del narcótico asegurado. Guión, comunicado de prensa Pue barra 3752 barra 18 Guión, comunicado de prensa Pue barra 18